Hola y vamos a ver cómo añadir los widgets a la pantalla del ULFON ARMOR 17 PRO Para encontrar los widgets tenemos que entrar en ajustes de pantalla y el modo más fácil de hacerlo es simplemente sujetar la pantalla y de repente vemos widgets pulsamos para entrar, aquí tenemos varios widgets algunos de ellos cuando pulsamos, bueno, vemos que tienen más que una opción y vamos a añadir algunos, por ejemplo vamos a añadir calendario, sujetamos el widget y cuando movemos podemos elegir la pantalla en la que lo queremos dejar por ejemplo aquí, ya vamos a añadir un widget más puede ser, por ejemplo reloj y buscamos una pantalla, aquí bueno la mayoría de los widgets tiene al menos dos funciones primera es la que vemos la hora, el día, el día del mes si tenemos algunos eventos añadidos los vamos a ver en el calendario la hora otra vez y etcétera y segunda opción es que cuando pulsamos a un widget nos traslada a la aplicación que representa entonces si alguien quiere entrar en reloj puede pulsar al widget de reloj calendario lo mismo se abre calendario y aquí podemos añadir un evento calendario nuevo por ejemplo es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!